Buenas tardes a los que llegaron ya en estas últimas dos horas. Gracias a Dios, durante estos tres días hemos llevado un programa tal y como lo habíamos previsto y nos quedan las conferencias magistrales, o sea, plato fuerte del cierre de la feria. Bueno, que en general hay una conferencia magistral con Aleja Flores, donde vamos a conocer un poco más de la importancia de la imagen. Entonces, también estamos esperando a los periodistas Augusto Valdivia y Huascal Peña, que tendrán unas intervenciones breves, previo a Aleja, que está pautada para las seis. En este momento me toca darle continuidad a una exposición que se inició ayer y que por cuestiones de tiempo fue pausada, que va conjuntamente con un tema nuevo en materia de cine que le va a explicar Raffi Almonte, pero quiero adelantarle un poquito informalmente sobre Raffi Almonte, que es conocido más como humorista dominicano, con una amplia trayectoria, no solamente en lo que es la cuna de la Comedia República Dominicana. Bueno, primero show de mediodía después de Telemicro, pero que también estuvo unos años en escenarios internacionales y estuvo en Sábado Gigante. Y estando aquí radicado en Nueva York y conociendo un poco de todas las películas en las que había participado, casi en todas las películas dominicanas, lo había visto con un papel quizás secundario, participando en películas, algunas propias de él. Sin embargo, no sabía que también había sido guionista de muchas de esas películas exitosas. Así que, sabiendo un poco de cine, puse en sus manos lo que es la producción de mi programa de televisión, que ya tiene 17 años, somos de Quisqueya y puedo comparar los 16 años anteriores con esta segunda etapa donde los propietarios de los medios, incluyendo Manhattan Neighborhood Network, que es un canal aquí en el estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, ya me ha felicitado individualmente por la mejoría del programa, del contenido, de la imagen visual y de todo un poco. Un poquito hemos chocado porque yo siendo una persona que casi me toca hacer las cosas como sola, decidir sola, respeto el trabajo de los demás, pero casi siempre me toca ser conductora, productora. He tenido que ir aprendiendo con él mismo que al productor. El productor es un creativo e independiente del conocimiento que yo tenga, ya sea en la materia de turismo y cultura dominicana, que es de lo que se basa en mi programa, pues más allá de eso hay un concepto detrás de cámaras, que son las cosas que él tiene que cuidar. Así que he tenido que tener paciencia, pero él más conmigo. En esta primera feria internacional de periodistas y escritores ha sido un soporte número uno para el Colegio Dominicano de Periodistas y no solamente de esta, también de la gala, también de la revista, de los viernes sociales de la prensa, las redes sociales, las transmisiones en vivo. O sea, que es un aporte al colegio sin lugar. Así que, en vez de debería decir que nació en el año 1960 y, no lo voy a decir, en República Dominicana, lo dejo a él, precisamente a Rafi Almonte, que se presente formalmente y nos toque el tema y materia tanto de cine, como la segunda parte de cómo escribir un libro sin gastar tanto dinero. Y yo sumo que es un genio real de la República Dominicana. Un genio real de la República Dominicana, dicho por el presidente de Acro Ante. O sea, que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro productor. Rafi Almonte. Escúchame, maestro, porque ya nos hace una biografía. Gracias, Jenny, gracias a Belama. Señores, yo quiero, perdónenme quedando así, lo que pasa es que cuando uno está metido en estos avatares de producción, uno tiene que tirarse al piso, tiene que despantillarse. Steve, yo andaba así. Sí, tiene que hacer de todo, está preparado y listo para lo que se presente. Quiero pedirle disculpas a Andy Salas, que me llamó hace un ratito, pero tú sabes que estoy detrás de bastidores y no podía soltar ahí y también porque le prometí que iba a hablar un poco de cine. Quiero felicitar grandemente a Producciones Coradín, que le pido un fuerte aplauso tanto para él y su hija. Que llegando yo aquí a Estados Unidos, tuve la oportunidad de conocerlo y pude darme cuenta lo humilde que es siendo un negocio del cine tan competitivo que a veces. Para que ustedes vean que hoy en día... No hay duda que los teléfonos móviles le están ganando terreno a las cámaras compactas Súbalo, súbalo. ...no profesional, pero al parecer este año darán un importante paso. Hace unos días el reconocido director Steven Soderbergh presentó el primer avance de Unzame, su thriller filmado con solo un iPhone que se estrenará en marzo. No es el primer, pero sí un hombre importante en el cine que se mete de hierro a trabajar con smartphones. Todo está grabado en primera persona desde la perspectiva del novio, gracias a un Steadicam especial para el iPhone que le otorga una perspectiva bastante personal. Ganando un espacio en la industria audiovisual, porque muchas de estas películas rodadas con smartphones han participado en el prestigioso festival de Sandra Álvarez, I Play With The Freeze, Each Other, que fue grabada con un iPhone 6 y participó en la edición del 2014. ...de Sean Baker, que se rodó en el 2015 con un iPhone 5S, apoyándose de la app Filmic Pro y un lente anamórfico de muy desconocido arte que ya cuenta con sus propios festivales, como el Toronto Smartphone Film Festival o el iPhone Film Festival. Y a Andy Salas, que es el presidente de la Asociación de Cronistas de Arte, a Rafi Almonte y el señor Edi Coradín, que nos van a hablar de cine. Las periodistas, los periodistas, sobre todo las emprendedoras, que son mujeres que tenemos que adquirir a un par, porque a veces son respetadas, son amadas y también son irrespetadas. Pero por el amor de Dios, vamos a darle un aplauso, porque ellas merecen todo, todo el amor del mundo. Así que seguimos con el cineasta que decía, y repito, más importante que tenemos en República Dominicana, porque es un genio de estos tiempos. Su nombre, Edi Coradín. Bueno, muchas gracias, humildemente, el hijo de Doña Clara. De verdad, siempre lo que hago es con mucho amor para los dominicanos y latinos. He hecho un programa de 25 años, dominicano con éxito, que le damos vuelta al mundo, grabando muchos dominicanos, más influyente, conocido, científico y de todo, y antitaplástico. Después me inventé lo que se llama el documental en Nueva York, un reportaje también en Miami, en California, siempre detrás de la historia de los dominicanos. Pero ahora también me hice un documental de salsa, con la historia del comienzo del sol y la salsa, que es muy interesante. También tuvo un tiempo de investigación, igual que de Quisqueya High. Fue un documental de dos años, donde tuvimos en diferentes estados, países, gente de Cuba, gente de Venezuela, de Colombia, etcétera, grandes personalidades como Richie Rebo Vicru, el Canario Calle León, y así todas esas personas nos dieron su vivencia en este documental musical de salsa. Así hice uno de rock. El de rock fue con más de 60 personas en República Dominicana. Yo no sabía que el rock and roll había comenzado en 1953 en República Dominicana y conocí el primer dominicano que todavía está vivo, con su uniforme, de cuando tocó allá en República Dominicana, con una banda que se llama Britney Allen y su comenta. ¡Suscríbete al canal!